Voy a llevar todo esto. Sí, señorita. Bueno, apúrate, lo tengo todo el día. Dejé meterlo en una bolsa. Te voy a pagar con el código. No hay problema, ¿verdad? No, no hay problema. Bueno, te podés mover. Dios mío, el M. Serían 350 con 25. Ok, no hay problema. Ya, listo. Dame las bolsas. No, lo siento. No le puedo entregar las bolsas hasta que verifique el pago. Y aún no me ha llegado nada. Pero ya de mi cuenta lo debitó. Dame mis compras. Sí, señorita. Pero no se lo puedo entregar porque me tiene que llegar la notificación que realizaron el pago. Y no me ha llegado nada aún. El pago. Eso es lo que tú necesitas. Pero el pago, aquí está. Listo. Lo siento. Pero hasta que no me llegue la notificación, no le puedo entregar. Mira. Y yo estoy harta de hablar con los payasos. Yo necesito hablar con el dueño del circo. Llama a tu jefe. Sí, señorita. Hola, jefe. Disculpe. Está pasando un problema con una clienta. Por favor, ¿puede venir a la tienda? Ok. Perfecto. Ya vengo para acá. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arizmendi y soy el propietario de este local. ¿La puedo servir en algo? Bueno, sí. Que aquí su empleada no me quiere dar mis compras. Ya yo le pagué. Rosita. ¿Cómo es posible que la señorita esté esperando esas compras y ya las pagó? Señor, lo que pasa es que la transacción no se ha hecho efectiva. Pero yo te he dicho que si la cliente ya pagó, tienes que entregarle sus cosas. Porque son de ellas. ¿Ya las pagó ya? Yo sé hacer mi trabajo. ¿Perdón? ¿Dijiste algo? No. Nada, disculpe. Por favor, entregale sus cosas a la señora. Sí, señor. Tome, señorita. Vuelva pronto. Gracias. Por nada. Muchas gracias. Tranquila, estamos a la orden. Siempre que usted necesite lo que quiera, puede venir para acá. Aquí estaría a su orden. Y me gustaría ayudarla con su compra hasta allá afuera. No, no me gustaría gozar de su caballerosidad. No, no, para mí no hay ningún problema. De verdad, insisto. Además de guapo, muy educado. Bueno, solo un poco. Venga, yo le ayudo. Gracias. Por aquí. No puede ser. ¿Por qué falta? Rosa. ¿Por qué falta esta plata? Rosa. Dígame, señor, ¿pasa algo? Mira, hay un faltante en la caja. ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Por qué falta ese dinero? ¿Por qué falta ese dinero? No sé, señor. ¿Cómo no vas a saber? ¿Tú no eres la encargada de la caja? Pues sí, soy la encargada de la caja y creo que sé por qué falta dinero. Porque usted se deja engañar por las mujeres que vienen a esta tienda. No sé, no te estoy entendiendo. ¿A qué te refieres con eso? Señor, falta 350 con 25, ¿verdad? Exactamente, 350 con 25. ¿Y cómo tú sabes esa cantidad exacta? ¿Acaso tú tomaste ese dinero? Pues no. Esa fue la cantidad que se llevó la señorita a la cual usted acompaña hasta la salida. ¿Qué señorita? No recuerdo. ¿Qué estás queriendo decir? Ella tenía una insistencia con que quería pagar con el código. ¿Con el código? Efectivamente, nos vio la cara y no de la forma que creímos. Es que señor, yo le dije a usted que no había llegado la verificación del pago. Ella sí hizo una transferencia, pero a mí nunca me llegó la verificación. No puede ser. ¿Y ahora? No puede ser. Y ahora a esa mujer no la veremos más. Debe estar muy lejos. Señor, disculpe. ¿No es ella? Sí, claro. ¡Claro que es ella! ¡Vamos! Ya va, una pregunta. ¿Y por qué regresaste? Te voy a decir la verdad, guapo. Yo nunca me fui porque soy adicta a las compras. Señor oficial. Ya, ya se la puede llevar. Vamos a trabajar. Vamos.